Ok, ponte adentro, desde ahora, yo, el 8456WM, Valdemaro Martínez, la voz oficial de las minitecas y displays a nivel nacional, me pongo intensivo con el cañón de voz, para presentar al DJ de 24 Quilates, DJ Samir, desde Carina, Venezuela. Desde Carina, DJ Samir, desde Carina, Venezuela. Y me enamoré y que no me vuelva a ver. Y te di a Rombón, y lo tengo que hacer. Pero, un problema de Dios. Porque no tienes corazón, ya tengo que en el cementerio. La casa solo viste el medio. Y me dice que en el medio, si no me contigo, me voy a voltear. Yo, vamos a ir fumando y todo es verde. Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más ruido. Dese a miña, tú te quedo y yo lo sé. Cuando se va la noche, yo lo tengo que hacer. Si te importa, te tiene aborrecido. Tú dices que estás confundido. De noche y te peleo el día, pero te ves más suquita, porque sea de mentira. Te voy a dar duro por placer. Bájale, por pelo, por lucir. Ya te va a ir, tú no vas a reír. Cuando llegas los dos días, me vas a echar a la camina. Me voy a negar, pero te bendúrate. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez, que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver. Paso muchas noches pensándote Yo no sé muy cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Un motel vacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo, bebé Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote ¿A dónde voy tú me acuerdas de ti? Y es cuando yo ya me cansé Yo te bote Te levanté y te solté Faltar a otro mundo DJ Samir La diversión más compacta Y con más clase Y con más clase ¡Gracias!